Hola, bienvenidos de nuevo a Invenciones e Innovaciones y en el episodio de hoy hemos separado para ti 10 conceptos impresionantes de tecnologías que parecen ficción pero que pueden estar disponibles en un futuro cercano. En un audaz salto hacia el futuro, la tecnología alcanza un hito impresionante con el lanzamiento de My Eye Pro. Imagine gafas tan ligeras que apenas se pueden sentir adornadas con un marco magnetizado que se adhiere elegantemente al cuerpo del usuario. Estas gafas representan una nueva era en la visión artificial, eliminando la necesidad de dispositivos volumbrosos o conectividad constante. My Eye Pro no solo redefine el panorama de la moda tecnológica, sino que también redefine la forma en que interactuamos con el mundo digital. Activado por gestos intuitivos o el simple movimiento de la mirada ofrece una experiencia verdaderamente inmersiva. No hay necesidad de teléfono inteligente o wifi para acceder a sus funcionalidades inteligentes. Uno de los aspectos más sorprendentes de este dispositivo es su capacidad de aprendizaje. Las gafas pueden ser entrenadas para reconocer caras familiares, identificar una variedad de productos mediante la lectura de código de barras, incluso notas. Además, su versatilidad se extiende a la lectura. Ya sea que esté buceando en su novela favorita, manteniéndose al día con las noticias locales o explorando las páginas de las revistas, My Eye Pro ofrece una experiencia de lectura inmersiva. Este extraordinario dispositivo también desafía las expectativas de un reloj convencional. Simplemente mire la muñeca como lo haría para verificar la hora y My Eye Pro mostrará rápidamente no solo la hora, sino también la fecha actual. Además, su capacidad para interpretar señales visuales añade un nuevo nivel de comodidad. Al leer un menú en una cafetería o navegar por las calles de la ciudad, ofrece información útil y sugiere rutas a su destino. Con más de 20 comandos de voz intuitivos a su disposición, My Eye Pro es un asistente personal de última generación. De principio a fin, desde el momento en que te pones estas elegantes gafas hasta la interacción fluida con comandos de voz, las gafas transcienden la tecnología con su capacidad para integrar a la perfección el mundo digital en nuestra vida cotidiana. Este es solo el comienzo de un emocionante viaje hacia un futuro donde la tecnología no solo se usa, sino que se vive de verdad. En una aventura audaz, la compañía francesa Zafauto está allanando el camino para una experiencia de viaje que combina lujo, ecología e impresionantes pistas de la Tierra. La cápsula celeste, meticulosamente diseñada por el reconocido arquitecto y diseñador parísino Joseph Durand, promete elevar la exploración espacial a nuevas alturas al tiempo que ofrece una experiencia sensorial única y lujosa. Esta innovadora cápsula, que se hace eco de un elegante diseño anterior, está a punto de llevar a los pasajeros a una aventura que desafía los límites de la estratosfera. Flotando a una impresionante altitud de 25 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, la cápsula será apoyada por un globo, lo que permitirá una impresionante vista panorámica del planeta azul. Los detalles interiores de la cápsula fueron diseñados con el toque exquisito de Joseph Durand, el mismo creativo detrás de algunos de los restaurantes parísinos más reconocidos. Los viajeros espaciales podrán maravillarse con las vistas a través de las ventanas más anchas jamás vistas en el mercado, ofreciendo una perspectiva única que se extiende a lo largo de unos impresionantes 7 metros cuadrados. Además de la espectacular vista, The Photo está colaborando con la agencia espacial francesa para proporcionar una experiencia culinaria de clase mundial para los pasajeros. Inspirada en la cocina, la compañía ofrecerá una cena celestial que se desarrolla durante varias horas, permitiendo a los viajeros disfrutar tanto del panorama como de la cocina. La tan esperada cápsula celeste, con sus 20 metros cuadrados de espacio, está programada para lanzarse a fines de 2024, marcando el resultado de 7 años de esfuerzos de producción. Mientras la humanidad mira a las estrellas con nuevos ojos, Zafato está redefiniendo lo que significa viajar con estilo y comodidad, ofreciendo una experiencia que combina la belleza del diseño terrestre con la majestuosidad del espacio exterior. En un mundo donde los yates que funcionan con energía solar ya no son sorprendentes, una nueva estrella ha surgido en el horizonte náutico, eclipsando todo lo que hemos conocido hasta ahora. Presentamos la última hazaña de la ingeniería marina, el Solar Explorer, una embarcación que transciende los límites de lo convencional. Más que un simple yate, este barco recién presentado, es una oda al poder y un testimonio de la capacidad humana para la innovación. Lo que realmente distingue a Solar Explorer es su visión audaz y su versatilidad sin igual. Este explorador de las aguas está equipado con coche volador personalizado. Imagine un vehículo motorizado que puede despegar y aterrizar desde una plataforma a bordo del barco. Una colaboración exclusiva con fabricante de despegue y aterrizaje vertical eléctrico hace posible esta hazaña. Pero no es solo la fusión del mar y el cielo lo que hace de Solar Explorer una revelación emocionante. Su tecnología de vanguardia junto con una conciencia ecológica lo elevan a un nivel superior. Con un alcance impresionante y cero emisiones, este yate solar es un emblema de lo que la ingeniería verde puede lograr. Al unir fuerzas con los reconocidos Silent y Edge, el buque no solo ofrece un rendimiento de alta calidad, sino que también es un tributo a la colaboración entre gigantes de la innovación. La estrella de este espectáculo es el silencioso 120 Explorer, un catamarán solar que no solo supera las expectativas de la marca, sino que redefine el concepto del yate con energía solar. Con imágenes recientemente reveladas, el mundo tiene la oportunidad de contemplar su grandeza y sofisticación. En resumen, el Solar Explorer es más que un marco, una afirmación de que los horizontes de la tecnología están mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Un testimonio de que la armonía entre el lujo y la sostenibilidad es posible. El futuro de la navegación está anclado en este impresionante hito. Y está claro que la era de las naves solares está más viva que nunca. En la continua evolución de la industria del automóvil, una revolución está ahora en el horizonte con la introducción de Wartingen Mobility. Este innovador dispositivo está estableciendo un nuevo estándar al proporcionar una fuente constante de agua dulce sobre la marcha, desafiando las barreras tradicionales para la accesibilidad al agua. Water Gear Mobility es un sistema generador de agua atmosférica, diseñado para integrarse en vehículos de todo tipo. Imagine un vehículo equipado con un dispositivo que transforma el aire ambiente en agua potable, disponible en cualquier momento a través de un grifo interno. La era de preocuparse por la escasez de agua durante los viajes, los lugares de trabajo remotos o las aventuras fuera de la carretera ha quedado en el pasado. Esta innovación va más allá de la comodidad, abordando también cuestiones ecológicas. Al ofrecer una solución sostenible para la sede en tránsito, Water Gear está desempeñando un papel clave en la reducción de los residuos plásticos. Con la disminución de la necesidad de botellas de agua desechables, el impacto ambiental se reduce significativamente. La versatilidad es uno de sus puntos fuertes. Desde autobuses hasta autocaravanas, desde trenes hasta barcos, este sistema se puede instalar en una amplia gama de vehículos, asegurando que los pasajeros y conductores nunca se quedan sin agua. Incluso las paradas remotas y las estaciones de espera puede ofrecer agua dulce de calidad, transformando la experiencia del usuario en cada paso del viaje. A medida que Water Gear gana impulso, la industria automotriz está experimentando un cambio de paradigma. No se trata solo de movilidad, sino también de sostenibilidad y conveniencia. Este sistema no solo satisface las necesidades inmediatas de los viajeros, sino que también sienta las bases para un futuro más verde, donde la accesibilidad al agua es una certeza, no un privilegio. Es hora de abrazar esta innovación y conducir hacia una mañana más brillante y mejor hidratado. La comunidad de entusiastas de los drones está entusiasmada con el reciente lanzamiento de una imagen intrigante que puede estar relacionada con el tan esperado Jai Mini 4. El entusiasmo ha ido a flor de piel desde que apareció una sorprendente fotografía gracias a Jasper Ellens, quien la compartió en su cuenta de Twitter. La imagen captó inmediatamente la atención de innumerables aficionados y curiosos del mundo de los drones. El elemento que más llamó la atención en la foto que se filtró son los pies verticales instalados en los dos brazos delanteros de la aeronave. Esta característica visual es instantáneamente reconocible por aquellos familiarizados con el icónico Jai Mini 3. Una curiosidad interesante es que el Mini 3 Pro no luce estos pies, lo que naturalmente lleva a especular sobre la posibilidad de que estemos observando una versión preliminar del Jai Mini 4. Algunas conjeturas apuntan a la hipótesis de que esta imagen fue capturada durante un vuelo de prueba del Jai Mini 4, posiblemente en compañía de su potencial hermano más avanzado, el Jai Mini 4 Pro. Los expertos y observadores de la industria no han pasado por alto la sorprendente similitud entre el diseño del supuesto Mini 4 y la forma aerodinámica de AI. Esta comparación agrega una pizca de especulación en el aire, dejando a los entusiastas ansiosos por descubrir más detalles sobre las innovaciones que pueden estar por venir en el campo de los drones. En un momento en que la tecnología de drones está en constante evolución, esta posible vista previa del Jai Mini 4 tiene a la comunidad hambrienta de más información. Los aficionados esperan cualquier confirmación oficial de Jai sobre esta nueva interacción, ya que continúan debatiendo e imaginando las posibles mejoras y características que puede ofrecer. Wick sorprendió a los entusiastas del automóvil al presentar el muy esperado Wildcat EV Concept en el Auto Show de Chicago de este año. Este deportivo eléctrico ofrece una mirada emocionante a lo que está por venir para la marca. Con un diseño futurista que luce una silueta elegante y aerodinámica, el vehículo promete no solo estilo, sino también tecnología de vanguardia. Equipado con dos motores eléctricos uno en cada eje, el automóvil ofrece una potencia combinada de aproximadamente 500 caballos de fuerza. La batería de larga duración con una capacidad de 100 kWh ofrece un impresionante alcance de más de 483 km por hora. Además, características como la dirección eléctrica y el frenado regenerativo forman parte del innovador paquete de este vehículo. Al entrar en el interior, la sensación de lujo y modernidad es evidente. Los asientos revestidos de cuero, un grupo de instrumentos digitales de 12.3 pulgadas y una pantalla de información y entretenimiento de 17 pulgadas brindan una experiencia de conducción de otro nivel. Un sistema de sonido de alta calidad completa el sofisticado entorno. Sin embargo, el Wildcat EV Concept es más que una simple pantalla tecnológica. Marca el regreso de Buick a la escena de los autos deportivos después de más de dos décadas. Este lanzamiento refleja la estrategia de la marca para atraer a un público más joven y dinámico. El Wildcat es una clara indicación del compromiso de Buick con los vehículos eléctricos y su papel en el liderazgo de la próxima era de la movilidad sostenible. En resumen, el Wildcat EV Concept no solo es una promesa de rendimiento emocionante y lujo moderno, sino que también señala la audacia de Buick al adoptar la electrificación y revitalizar su presencia en el mercado. Su lanzamiento hace éxito no solo en los pasillos del Auto Show de Chicago, sino que también resuena en las carreteras que darán forma al futuro automotriz. Itachi Rail está preparando una revolución en el ferrocarril italiano con su último proyecto, el Blues Express, un tren híbrido diésel eléctrico que promete rediseñar la forma en que viajamos. Con un diseño centrado en la eficiencia, la sostenibilidad y el confort de los pasajeros, el tren está llamado a convertirse en un referente en el transporte ferroviario. El corazón de este nuevo tren es su sistema de propulsión híbrido de última generación. Al combinar la potencia de un motor diésel con la limpieza de una batería eléctrica, el tren puede ofrecer un rendimiento excepcional y una variedad de situaciones. El motor diésel toma la delantera a las velocidades más altas, proporcionando un viaje rápido y efectivo. Por el contrario, la batería eléctrica se activa a velocidades más bajas y viajes cortos, reduciendo las emisiones y ahorrando combustible de manera impresionante. Pero Blues Express no es solo una maravilla técnica, también es un triunfo de la comodidad para los pasajeros. Con asientos más anchos y acolchados, el tren invita a los pasajeros a relajarse y disfrutar del viaje con la máxima comodidad. La presencia de un amplio espacio para el equipaje y la oferta de Wi-Fi gratuito demuestran la atención al detalle de Hitachi Rail, que hace que viajar sea más agradable. La inclusión también es un elemento clave en la composición. Un vagón especialmente diseñado garantiza la plena accesibilidad para los pasajeros con movilidad reducida, promoviendo una experiencia de viaje equitativa para todos. Aunque estamos en las etapas finales de pruebas, su tan esperado debut en las pistas italianas está a solo unos meses de distancia, programado para este año. Este tren promete redefinir el paisaje ferroviario italiano, elevando los estándares y demostrando cómo la innovación y la sostenibilidad pueden coexistir armoniosamente. Con Blues Express, Hitachi Rail está afinando la melodía del carril del futuro. En la escena automotriz, en constante evolución, un hombre ha brillado intensamente. Hyperion y su última hazaña, el XP-1. Este hipercoche impulsado por hidrógeno no solo acelera de 0 a 100 en unos increíbles 2.2 segundos, sino que también es la pieza central de una historia mucho más grande que involucra la revolucionaria infraestructura de hidrógeno. Hyperion no solo se centra en crear un automóvil rápido, está decidida a superar el desafío de la infraestructura. La compañía está asentando las bases para la revolución del hidrógeno, comenzando con la construcción de su propia red de estaciones de servicio. Este enfoque innovador es una reminiscencia de la estrategia de Tesla con su red Supercharger, pero con una diferencia notable. El Hyperion no necesitará tantas estaciones, gracias al notable alcance del XP-1. Según Hyperion, el XP-1 ofrece un impresionante alcance de más de 1.610 kilómetros que incluye el impresionante viaje en una combinación de conducción urbana y carretera. En comparación con las evoluciones incrementales necesarias para mejorar la vida útil de la batería, aumentar el alcance de un automóvil de celda de combustible es casi simple, ya que solo requiere un tanque de hidrógeno más grande. Pero las ventajas no se detienen ahí. Hyperion busca disipar las preocupaciones públicas sobre el hidrógeno y una de las formas en que lo hace es resaltar a la velocidad de combustible, que rivaliza con el tiempo de carga de los autos eléctricos. Esto, combinado con el increíble alcance, crea un caso convincente para el hidrógeno como la batería definitiva. Con el XP-1, Hyperion está dando forma audazmente al futuro de la movilidad. No es solo un automóvil rápido, sino una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande que pasa a una era de transporte más limpio y eficiente a través de la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno. Una alianza estratégica que promete transformar el panorama de las energías renovables está en aumento. Marine Power Systems ha unido fuerzas con el reconocido grupo Simply Blue para realizar un proyecto ambicioso e innovador en el sector del petróleo y el gas. Con el reciente éxito de la ronda de arrendamiento de Scottish Ground Property, esta colaboración se destaca como una oportunidad para impulsar la innovación. En el corazón de esta colaboración estratégica entre Simply Blue y MPS se encuentra a la instalación de seis turbinas eólicas flotantes en la plataforma PILOFLIX, creada por MPS. Estas turbinas estarán ubicadas en aguas profundas entre 60 y 100 metros de profundidad, proporcionando un formidable potencial energético de 100 megavatios. El ambicioso proyecto conocido como Nomadic Offshore Wind Project representa un paso significativo hacia la expansión de la energía limpia y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. El grupo Simply Blue, reconocido mundialmente como líder en desarrollo económico sostenible, especializado en tecnologías eólicas flotantes, ya posee una cartera de más de 10 gigavatios en proyectos eólicos marinos en curso. Esta colaboración con Marine Power Systems fortalece aún más su posición a la vanguardia de la innovación. El proyecto eólico marino marca un hito en la búsqueda de una matriz energética más limpia y diversificada. La asociación entre MPS y Simply Blue evidencia el compromiso conjunto de crear soluciones viables para las recientes demandas de energía al tiempo que reduce la huella de carbono global. Al alinear la experiencia técnica avanzada con la visión pionera de Simply Blue Group, Marine Power Systems demuestra una vez más su determinación de ser un catalizador para la transformación positiva del sector energético. Este proyecto innovador no solo representa un logro técnico, sino también una promesa de un futuro más sostenible y próspero. Con el lanzamiento dado a principios de este año, el Nomadic Offshore Wind Project se establece como un faro de esperanza en un horizonte cada vez más verde. La exploración lunar está a punto de recibir un impulso monumental con la NASA alineando su programa Artemis para lanzar astronautas a la Luna una vez más. Sin embargo, esta vez la agencia espacial eligió una asociación no convencional para liderar el camino. SpaceX, la compañía de tecnología aeroespacial fundada por Elon Musk. Artemis, llamada así por la diosa griega asociada con la Luna, tiene una agenda ambiciosa. Además de profundizar nuestra comprensión de la Luna, también tiene como objetivo romper barreras y marcar hitos históricos. Uno de esos objetivos es enviar a la primera mujer a la superficie lunar. La asociación con SpaceX no es sorprendente, dado sus recientes logros en tecnología de cohetes reutilizables y viajes tripulados. Para la fase inicial del viaje lunar, la agencia espacial confiará en el poderoso sistema de lanzamiento espacial para enviar la nave espacial Orion con su tripulación a bordo en un viaje de varios días hacia la órbita lunar. Sin embargo, el paso más emocionante ocurrirá cuando dos miembros del equipo se transfieren al módulo lunar de SpaceX. Este módulo jugará un papel crucial en el aterrizaje suave de los astronautas en la superficie lunar, marcando la primera vez que un módulo lunar comercial logrará tal hazaña. Después de días de exploración lunar, los astronautas regresarán al módulo lunar, despegando de nuevo a la órbita donde se reunirán con la nave espacial Orion. Este módulo de retorno es fundamental para la misión, asegurando un regreso seguro a la Tierra para los valientes exploradores. En un mundo donde la exploración espacial está cada vez más dominada por actores comerciales, esta colaboración entre la NASA y SpaceX es un testimonio de la creciente influencia del sector privado. A medida que avanzamos hacia un nuevo capítulo de la exploración espacial, esta misión conjunta seguramente se destacará como un hito importante en la búsqueda continua de nuevos horizontes por parte de la humanidad. Y eso es todo por hoy, muchas gracias por acompañarme aquí en este vídeo y nos vemos en la próxima.